Mi nombre es Alta Gracia Santo. Mi hijo se llama Elian Peña, está aquí desde quinto grado. Estoy muy orgullosa de que me hayan dado la oportunidad de que él pertenezca a esta escuela. Bueno, Elian siempre tenía inconveniente en otra escuela, con ILA, y aquí gracias a Dios ha tenido buenos progresos. Bueno, Elian desde que entró a quinto grado, él ha estado en clase de honores siempre. Sí, yo siento mucha seguridad con él aquí en la escuela, porque yo he visto en otras escuelas de seis, siete grados, cuando salen afuera, tú te puedes dar cuenta de la diferencia a esta escuela, que aquí hay mucha disciplina. Bueno, mi consejo, como ya lo he hecho antes, es recomendarle esta escuela. Yo tengo dos amigas que entraron este año aquí. Gracias por la oportunidad de que mi niño pertenezca a esta escuela. Y no tengo ninguna queja, lo que tengo es agradecimiento 100%, con los maestros, con mi niño que gracias a Dios va muy bien, en su comportamiento, todo en casa, porque aquí le dan mucho seguimiento a Dios.